Ricardo Canales, antes que la Universidad de Chile se embarcara rumbo a Antofagasta, lo de Johnny Herrera se dio en un diálogo distendido, lo tuvieron que apretar, se largó solo, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué tal cómo está anteriormente? No, apretado, apretado Johnny Herrera porque la primera no quiso hablar, solo monosílago, gestos, siguió avanzando, la segunda tampoco. Tercera opción, Johnny, ya, alguna opinión referente de la U, un hombre que siempre está acostumbrado a responder a los dichos de Colo-Colo del otro bando, también de la Católica. ¿Qué te parece esto que dijo Julio Barroso de que está arreglado el campeonato, que hay menos negras? Esta fue la respuesta, ya lo escucharon, pero volvemos a escucharlo una vez más. La respuesta de Johnny Herrera a Julio Barroso, el hombre de Colo-Colo. No, pero sí, no. La opción es estar obligado a abrir el campeonato. Johnny, pero ¿qué te va a hacer la acción de Barroso? ¿Hace un partido? Que son muy cariarrasas, ¿no? Ah, ahí está. Nada nuevo bajo el sol, ¿ah? ¿Qué dice Pancho Mat? Bueno, es decir, no es primera vez que escuchamos a Johnny en este tono, es decir, como decía Juan Cristóbal, en eso yo estoy de acuerdo, es decir, Johnny como que expresa el sentir del hincha más... Radical. Claro, más caliente, que le gusta exacerbar esa cosa del anticolocolino. Siento que no te representa a ti puntualmente. No, para nada. Ni en el tono, no, no me representa. Johnny Herrera me parece, y lo he dicho muchas veces, y es lo que pienso respecto de él. Johnny Herrera me parece un estupendo arquero. Bueno, celebro sus condiciones como jugador, y además creo que está haciendo un muy buen campeonato. Creo que en la última fase del torneo se ha convertido en una de las figuras de la U, y lo destaco por eso. Pero cuando a Johnny Herrera lo buscan y lo persiguen con el micrófono y le preguntan una y otra y otra vez, yo creo que están esperando eso también. Están esperando esta respuesta. Sí, claro. Y Johnny en ese sentido le devuelve el caramelo. El caramelo que están esperando los que le están poniendo el micrófono para eso, digamos. Pero en realidad estamos aportando poco, ¿ah? Pero ¿de qué sirve esto? Por eso, por eso que te digo, entre Chipamogli, entre Cararraja, entre este manto de dudas en pruebas. La verdad, mira. Cero aporte. Bueno, bueno. Desarrolles, Epolde. No, es que me parece que son declaraciones tan al voleo, tan calientes, tan de fin de campeonato, con el deseo nada más que de incendiar sin ningún propósito. Yo creo que lo de Barroso es una sensación, una sensación que viene caliente desde la época de Bo Higgins, una sensación que hoy reflota por el penal no cobrado a favor de Palestino contra la U, sobre todo el de Magaláes, y ahí explota. Explota porque ellos se sienten o quieren poner un manto de duda antes de estas cuatro fechas. Y que en estas cuatro fechas todos estemos pendientes del arbitraje, y que vayamos a mirar, y que estemos en el detalle, y que estemos preocupados de eso. Entonces, es poner un manto de duda. El otro que le diga Cararraja. ¿Cuál es el aporte de esto? Si tú lo miras desde la lógica del aporte, lo que dice Barroso tampoco me parece un aporte. Es decir, me he entendido, ¿no? Es decir, responde más o menos a la misma lógica. Es decir, ahora, si tú me preguntas, por eso digo, desde la lógica del aporte, yo creo que buena parte de las declaraciones de los jugadores no son un aporte. Ese es mi punto de vista. No, pero yo cada vez que escuchaba a Barroso hablando de fútbol, sí le encontraba un aporte. Por eso. Un tipo claro, un tipo inteligente, que era capaz de ver las debilidades de Colo Colo, las fortalezas del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dijo el otro día, yo lo dijo más bien para incendiar un poco el tema, para ponerle color, condimento, para presionar el tema, para poner en el candelero el tema del arbitraje. En verdad yo no sé muy bien por qué lo dijo Barroso, o sea, es que no, no, porque fue tan... O a lo mejor porque estaba caliente desde la otra vez, desde ojito. Estaba tan fuente los énfasis, estaba como tan, tan sentido que estaba Barroso con este tema. No es que, no, los árbitros ustedes ya, no es la típica, salió con esta cosa. Al final lo que me da risa a mí es la bomba nuclear que significa esto, ¿eh? Porque si bien Barroso insinuó, el menos cabo, el honor del fútbol chileno, no, eso se lo pueden guardar. A mí no vengan con historias porque en la semana anterior el expresidente de voto había dicho que, contado cómo lo habían amenazado por no haber condenado a Carlos Magnico, o sea, el menos cabo. Luego el año pasado tuvimos el club del póker, así, el fútbol chileno no tiene honor, ¿ya? No tiene honor, dijimos, no es una doncella pura, hace rato que perdió la doncellez. Ya, ok, se acabó con eso. Incluye lo del Maracanazo, el 89. No, pues ya estamos todos viejos acá. Oh, está menoscabando el honor del fútbol, las pelotas. ¿Quién dirige en el fútbol chileno? Dejémonos de tonteras la cantidad de factoring que hay metido de prestamista en el fútbol chileno. Dejémonos de joder. No, el menos cabo al honor del fútbol chileno, ahorrémonos eso, no perdamos tiempo con tontería en discusiones retóricas porque eso no existe. No se puede defender lo que no se tiene, ¿ya? O sea, seamos serios. Segundo, él insinúa un arreglo, qué sé yo, y si esa insinuación del arreglo, la verdad que está apenado dentro del reglamento de la NFP, bueno, tendrá que asumir Barroso las consecuencias. No sé si dos, diez partidos, una amonestación, eso está dentro del reglamento de la NFP. Pero, y esto es lo que no entienden muchos hinchas universidades de Chile, hay un tema, hay un tema con el estatuto del futbolista que permite que los jugadores se expresen libremente, y eso es una ley de la república. Así como Herrera puede decir Chipamocli, o puede decir Carerraja, está en el estatuto del futbolista, no lo puede sancionar la NFP, lo único que te pueden sancionar son los tribunales de justicia. Entonces, lo que correspondería en verdad es que la NFP fuera por Barroso a los tribunales, porque puede llegar el momento en que esta sanción a Barroso, por algo está el CFUP reunido con Colo Colo en este momento, vulnere el estatuto del futbolista. Entonces, si esto no es un problema que es de Colo Colo, que es de la U, el problema es el tremendo escándalo que se suscita a partir de unas declaraciones que en verdad, objetivamente, legalmente, no son constitutivas de delito, podrán vulnerar un reglamento, pero veamos si ese reglamento no vulnera la ley. Sí, claro, si termináramos los tribunales por esto, Guarelo, todas las semanas tendríamos diez casos, digamos, que tendrían que determinarse y verificarse los tribunales. Sí, sí. Déjame, sigo la línea de Juan Cristóbal. Yo tengo, porque me enganchó mucho el tema, sobre todo el tema de poder expresar lo que uno quiere, ¿sí? El tema de no censurar al jugador de fútbol. Y en el párrafo 6 del Estatuto del Jugador de Fútbol, en el artículo 152, dice que los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas... Sí, pues, árbitros, dirigentes... Relacionadas a, incluso nosotros, que también... No, 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 no. No, 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 pero... No, 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 pero me refiero a gente que está vinculado, con eso se refiere con él. Tendrán derecho a manifestar libremente, libremente sus opiniones, y con esto no estoy defendiendo ni a Barroso ni a Herrera, sino que estoy poniendo sobre la mesa lo que dice el Estatuto del Jugador de Fútbol hoy día. manifestar libremente sus opiniones sobre temas relacionados con su profesión artículo 152 párrafo 6 del estatuto del jugador de fútbol vuelvo contigo al aeropuerto Ricardo Canales porque había una instrucción en la Universidad de Chile o se había sugerido por parte de las artes de que los jugadores no picaran con estos temas a lo mejor íbamos que hago Herrera porque se supo que Canales no se embarcaba rumbo a Antofacasta exactamente, está esta instrucción, una recomendación más que nada por parte del cuerpo técnico, también de la dirigencia de no hablar, de no responder a Colo Colo y esto ya fue en la puerta de embarque, para hacerlo más claro a la tercera o cuarta vez que se preguntó Johnny Herrera cuando ya estaba embarcando, estaba solo el guardia separando al arquivo de la U con la prensa y lanza esta declaración cuando va entrando justamente al embarque Johnny Herrera